Hola amigos, mi nombre es Alexander del Angel y todos juntos somos el Steel Monkey El día de hoy les vamos a hacer un departamento Y así que... Le van a pasar increíble, le vamos a enseñar este departamento Que compramos un departamento en diciembre y nos están pagando $30 15 pesos por semana Ya no podemos comprar nuestro primer departamento Aquí nos vamos a mostrar todo Allá tenemos una albica privada Quédense con nosotros y comencemos Pues bueno amigos, aquí está el 900 Pero vamos a empezar por los cuartos Por el primer cuarto Venga, venga No, por este Bueno, primero que nada aquí El espejo, qué chido Ay, no grabaste, yo quería que se vea Perdón, perdón Eso me prende ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer del amor? Bueno, pues ese es el pecho Es el cuarto de la Yuleana este que nos presentó A ver Yulea, presentándonos tu cuarto Por aquí podemos encontrar mis toallas con las que me baño, obviamente La bolsa, vamos a encontrar un pececito, así compramos la casa Ya venía con el pescado incluido La K es de... La K es de... De Tilo La K es de... Estoy bien Estoy bien Y su bello dormitorio La cama, la cama Miren qué bonito Y enseñanos tu vista ¿Y por qué tienes esas alas que me representan? Porque es alto Porque vuelvo alto Me recuerdan a alguien Y a continuación podemos ver mi piscina A ver Piscina privada Los invité a mi piscina privada Obviamente ellos que están Es que acabamos de llegar Espérate Miren Aquí es donde la Yuleana se ponía a leer un libro Porque... Ahí se pone a meditar A leer un libro Porque ella lee Por ejemplo, aquellas personas me pagaron una gran cantidad de dinero por estar en mi alberca Priva Te vas a ir a la alberca privada de la Yuleana Están en su ciudad Ay, sí Ya, me dejaron todos pisoteando La gente llegó de arena Ay, pues qué bonito tu cuarto No, no, por el cuarto de Santiago No, por el cuarto de mío A mi cuarto Venga, venga Sí, sí Sí, no, por allá Vengan a mi cuarto Vengan a ver Vengan a ver lo que pasa Aquí, en este cuarto Miren, en este cuarto Aquí es donde amanezco yo Y me he ido para allá Y me he ido a la piscina de la Yuleana Y a veces bajo a bañarme Pero como me la llenaron de tierra Santi, pero tú tienes una verde por aquel lado Ah, es verdad Hiren Ahí está, mira Sí, aquella Sí, aquella, nomás que allá tengo tiburones y cosas así Y ahí es donde él hace el duerme parado Vengan Quiero enseñarle a él Vengan, aquí tengo un pececito porque él me cuida cuando duermo Vengan, tengo una bicicleta porque a veces me pongo aquí a dar vueltas Vengan, vengan Como tienes mucho espacio Sí, andale Tengo mucho espacio Aquí hay una tabla para picar Aquí hago tiburones Las tablas para picar Sí Ay, hace mucho aire Espérense, es que prendí el abanico Fíjense La otra vez a 21 junio Ahí es cada día Allá abajo Ahí está mi alberca Ahí está mi alberca Ahí está mi alberca Ahí está la alberca de la Yuleana Pero no me gusta porque tiene tierra Vengan, acá está mi otra alberca Ahí está Ahí ya la mandé a limpiar Antes estaba un poco verde Y aquí me aviento clavados así Y el cuarto nivel Por acá podemos ver la sala Podemos ver la salida Podemos ver el miti Bueno, ya nos vamos a pasar a otra área La sala es de la sala de Santiago Cruz El tiburones de Alexander del Churk Ay, dilo, dilo Que lo diga, que lo diga Bienvenidos a mi canal Yo soy Alexander del Argel Bienvenidos a un nuevo video En mi canal A ver, pues Aquí está Bueno, como pueden ver Ahí está la sala Es muy grande porque tenemos machi juntas Y ya no presidente Y todo eso Los tiktok que se hacen bien Somos invitados ahorita Porque acabamos de comprar Y aquí es donde se esconde el Santiago Entonces ya sale de volada Y esa sala Contaron bien carísima Tiene una historia La compraron por mí Sí Nada más porque le gustan Nada más porque se cree delante Dice que a veces puede ir de aquí para allá Ustedes no saben algo Pero yo Yo cuando Cuando ya dejo de grabar Y todo eso Me meto aquí Soy un caracol La caracola mágica Dijera Y esta Aquí es donde Está bien limpia Porque pues nunca Nunca comemos Siempre puras galletas Puras sabritas y eso Puras sabritas Aquí es donde ponemos el dinero Como pueden ver Aquí Nuestros ahorros Para viajar a Estados Unidos Es que queremos ir a La New York Eso es lo que llevamos ahorrado Y ese cuadro También le gustó Muchísimas a la lección Porque dice que Se parece a mí Sí Así él estaba más chico Y a la panza ¿Qué dijiste? A continuación La Liliana La Liliana le va a mostrar su cuarto ¿Ya? ¿Pero? ¿Ya lo mostró? Ah, sí, es cierto Ah, el cuarto El cuarto es de Alexander Bueno, amigos Yo les voy a presentar La cocina Y es que la verdad Aquí todos me agarro un de chacha Aquí vengan para que vean la cocina Ah, bueno De este lado está mi tono Es que normalmente Yo quiero enseñarles algo Mamá Pues como ven Nuestra estufa No tiene No tiene parrilla No lo alcanzó para la parrilla Y aquí esto es como un ómnico Para ahí uno lo jala Y aquí hay de los que pican Cuchillo ¿Se abre solito? A ver si cuando lo vamos No, no Nuestro Basurero No, no Es que será así nomás Sí, es esto Es esto Es de aquí Se abre solito De aquí sale Vaya dato perturbador Cosas así como galletas Si no saben Hasta a ti le gustan mucho Los browning Aparte yo sé cocinar mucho Te hago una marucha Ah, pues ustedes saben Que existe una pasta Que se llama Espagueti a la cruz Andale, sí Y si no la Si la llegan a hacer Si hacen espagueti Le ponen espagueti a la cruz Sí Y me etiquetan Para que vean Esto Es un papel rollo Por si no lo conozco Y esto es para que Te desinfectes Y esto es No lo conozco Porque cae No, esto es para Lavar los peces A ver, dame Esto es agua Es agua Pues bueno amigos La verdad Esto es un cuchillo Tenemos Esto es una cuchara Ya Te vas a Esto es como Esto es para hacer café 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 Tenemos Ya Que hay un micro Ya 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 Por favor A ver Alex Preséntanos eso Que tienes ahí Aquí tenemos Las dos y cosas así Ya Y el otro Dile 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 no Alex Tú Alex Aquí tenemos Dos y cosas así Ya Ya Para tomar Poca Pero les tenemos que contar algo de aquí Porque Aunque no saben Nosotros Tenemos changos aquí Porque Y ponen las dos chilas No saben dónde ponerlas Se van a salir Se van a salir Tenemos un secreto muy grande Nunca lo vamos a seguir Nunca Por eso Están con Tienen Sí 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 Ahí tenemos Restos Sí Restos de chacos Aquí ya tenemos La verdad es que Nos estamos preparando Tenemos un frappé del Starbucks Porque pues la neta sí Starbucks Starbucks Aquí tenemos mucha comida Como pueden ver Ahí está el jamón Aquí está la verdura Aquí tenemos limones Ahí ya tenemos un poquito de cosas Exactamente Aquí guardamos los huevos Aquí como pueden ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Aquí ponemos los que le faltan al Santi Aquí tenemos mucha comida Ahí Bueno amigos Así que ahora vamos a pasar A otra área Súper, súper importante Si están viendo Ocho con doce Solo doce con doce, ¿no? Tenemos Un camarón arriba del refri Es para comer al rato Sí, sí, se preguntan ¿Por qué hay muchos pescados? O sea, en el cuarto Es porque Yo soy compañero de Somos pescados No, es que Mi amigo Es ¿Cómo se llama? El Aquaman No, es que les voy a decir La verdad Es que antes de llamarnos Team Monkey Nos llamamos a llamar Pescaro Monkey Team Peach Peach Team A ver, venga, venga Vamos a ver Lo que ustedes no saben Vamos a ver Dónde le gusta estar al Santi Siempre y nunca sale Lleva mucho tiempo Yo no sé por qué Se la pasa casi todo el día Sí, aquí se la pasa todo el día Nomás se escucha Como que aplauden Una fiesta o así ¿Hay alguien ahí? Ay, creo que cerraron Ay, sí es cierto Sí, es cierto Sandy, como ven Aquí está la puerta Con una falla técnica Aquí es donde yo me baño Aquí Aquí se baña Aquí dormimos Porque como nos gusta Yo las voy a ir Aquí Ya, Santi Me voy a enojar contigo Bueno, les voy a decir algo Aquí la verdad La otra vez que el Santi Y el Axel Durmieron Sí No sé Pero había mucho champú Nos hemos tirado Y después me di cuenta Que nosotros No tenemos champú Transparente Es que Estábamos haciendo competencias ¿Quién hace más burbujas? A ver, si te gustó Y aquí es donde salió el Alexander Miren A ver, Santi Del uno A ver ¿Quién es más probable? ¿Qué probabilidad hay? Eh, ¿Quién es más probable Que meta la mano ahí? Alex Una, dos, tres, uno Ya, ya, ya Ya, ya No, no Cancelado La Yuli La Yuli No, no ¿Qué probabilidad hay de que metan la mano ahí? Una, dos, tres ¡Tres! Generalmente la verdad La Yuli Te la ve Me siento ¿Qué probabilidad hay de que el Axel Mente a la mano? Una, dos, tres ¡Tres! ¡Uno! ¡Ay, pinche Axel, wey! ¿Por qué no dijiste uno? Bueno, pues ya nos vamos Para allá, para la sala Sí Vamos Tranquilo Sí Es que las puertas No sirven a eso Bueno, amigos Hemos llegado al final De este depa tour La verdad es que nunca Habíamos hecho uno Es nuestra primera vez Que hacemos La primera casa Sí Estoy incibido ¿Por qué? Pues esperemos que les haya gustado Una vez más No se olviden de Suscribirse De darle like Compartir, comentar Y... ¿Qué más? Y cómo Y si les gustó mucho Y dale like Y dale like Ah, y otra cosa Que se nos olvidaba Otra cosa Que se nos olvidaba ¡Ya! Te hace daño Tener micrófono Otra cosa Que se me olvidaba Es que Les quiero contar Que aquí está con nosotros Y no la presentamos Así muy, muy bien Pero aquí está Nuestra amiga Juliana ¿Cómo se llama? ¿Algo que quieras decirles A las personas Que nos están animando? Comenten ahí Cómo les cayó A ver Bueno, ya Anteriormente Ya la han visto Pero ya va a ser Más constante Con nosotros Va a estar más aquí Saliendo Y bailando Y todo Ahí Vamos a estar Más acoples Bueno Pues Di algo Yuli No, pues Muchas gracias Ay, no Ay, qué feo Bueno Pues Si les gustó No se olviden De darle like Compartir Comentar Activen las notificaciones Suscríbanse Si no lo han hecho Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós